Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de MATE FÁCIL En este vídeo vamos a realizar la derivada de la función y igual a cosecante del logaritmo natural de 5x más 1 Para derivar una función de tipo cosecante vamos a utilizar la fórmula de la derivada de cosecante de b En este caso b es el argumento de cosecante, o sea toda esta parte de aquí que está entre paréntesis es b Logaritmo de 5x más 1 eso es b Entonces lo que vamos a hacer es simplemente sustituir el valor de b en cada una de las b que aparecen aquí En la fórmula vamos a empezar escribiendo y' para indicar que ya estamos derivando Y vamos a escribir entonces menos cosecante de b, o sea menos cosecante del logaritmo de 5x más 1 Por cotangente de b, o sea por cotangente del logaritmo de 5x más 1 Por derivada de b, o sea por la derivada del logaritmo de 5x más 1 Ahora tenemos que hacer esta derivada de aquí que está indicada con la comilla Vamos a derivar entonces el logaritmo de 5x más 1 Para eso vamos a necesitar la fórmula de la derivada del logaritmo que es esta de aquí La derivada del logaritmo de b es igual a la derivada de b entre b En este caso b es el argumento del logaritmo, o sea que b es 5x más 1 Vamos entonces a sustituir en esta fórmula Y en primer lugar vamos a pasar todo esto exactamente igual Y en lugar de escribir esto vamos a escribir el resultado Nos dice que es la derivada de b entre b O sea la derivada de 5x más 1 entre 5x más 1 Ahora hay que hacer esta derivada La derivada de 5x más 1 La derivada de 5x es 5 Y la derivada de 1 es 0 5 más 0 nos queda 5 Así que aquí arriba nos queda un 5 de resultado La parte de abajo se deja así porque aquí no hay ninguna comilla No hay nada que derivar Nada más la parte de arriba se deriva Vamos entonces a escribir todo esto exactamente igual Y aquí en lugar de escribir esto vamos a poner un 5 Y entonces queda 5 entre 5x más 1 Y este es finalmente el resultado de esta derivada Podemos dejarlo de esta manera O bien podemos hacer la multiplicación de esta fracción con toda esta expresión Para eso simplemente subimos estos dos Tanto la cosecante como la cotangente Lo subimos aquí en la fracción al lado del 5 Y nos queda de esta forma El 5 por cosecante por cotangente Y todo entre 5x más 1 Y el menos que teníamos aquí Simplemente lo ponemos aquí al inicio de la fracción Y de esa forma ya hicimos la multiplicación Este es el resultado final de esta derivada Si les gustó este video Apóyeme regalándome un like Suscríbanse a mi canal y compartan mis videos Y si tienen cualquier pregunta o sugerencia Pueden dejarla en los comentarios Y yo con gusto les contestaré en cuanto me sea posible hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias!